Música Cinco segundos, cuatro, tres, dos, uno Bueno, ya estamos en vigilia permanente Durante todo el día El pueblo bolivariano sigue presente aquí Desde el Palacio de Miraflores Acompañando esta acción de solidaridad y apoyo permanente A nuestro presidente Nicolás Maduro El pueblo se convocó en solo Organizaciones sociales Dirigentes de distintas organizaciones populares Voceros del poder popular Han estado pasando por aquí durante todo el día En esta jornada de custodia de la democracia Custodia al gobierno del pueblo Custodia y respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro Expresiones culturales Declamadores, poetas Actores, actores, pueblo en general Ha estado aquí activado Motivado, consciente Hablando con nuestro pueblo Y esto continuará en esta jornada de guardia y custodia Y de vigilia continuará todos estos días El pueblo decidió tomar el Palacio de Miraflores Porque este es el gobierno del pueblo Y el pueblo como gobierno Nadie lo va a desalojar del gobierno y del Palacio de Miraflores Y aquí estaremos acompañando con nuestro pueblo al presidente Nicolás Maduro Aquí estaremos acompañando con nuestro pueblo y defendiendo la democracia y la revolución bolivariana Y mandándole un mensaje al mundo, al imperialismo norteamericano Que no aceptamos presiones Aquí hay un pueblo que está consciente Aquí hay un pueblo que tiene una rebeldía Aquí hay un pueblo que tiene una fortaleza Para defender la patria de Bonilla y Chávez Con lo que sea y contra quien sea Así que nosotros continuaremos aquí Mañana está convocado también tú Trabajador, estudiante, mujer, campesino, pescador, joven, estudiante Aquí estaremos mañana nuevamente Las expresiones culturales Todos estos días en solidaridad permanente Con el presidente Nicolás Maduro En solidaridad permanente Y defendiendo precisamente la soberanía popular Defendiendo la soberanía popular De los que pretenden imponernos Por la vía de la fuerza Por la vía de la traición Al presidente de la república El presidente de la república Lo eligió el pueblo El 20 de mayo Y el presidente de la república Se llama Nicolás Maduro Ese es el presidente constitucional De la república bolivariana de Venezuela Por ello que durante todo el día Hemos estado aquí compartiendo con nuestro pueblo A nivel nacional En asamblea En marcha En recorrido A nivel nacional Y a partir de mañana Comenzaremos también No solamente aquí en Miraflores Sino iremos al territorio UVC En toda la UVC Desde mañana Hasta el próximo sábado Vamos a estar en asambleas populares Vamos a estar en conversatorios En encuentros En la Preparando y mejorando la organización Para la movilización permanente El pueblo decidió Estar en la calle Y continuará Permanentemente En la calle Ese es el esfuerzo Que está haciendo nuestro pueblo Esa es la respuesta Que le da el pueblo A los traidores de la patria Esa es la respuesta Que le da el pueblo Al imperialismo norteamericano Que estaremos en la calle Defendiendo Permanentemente La democracia La paz La tranquilidad Defendiendo A nuestro presidente Así ha sido hoy Aquí en Miraflores Y así será En toda la patria De Bolívar y Chávez Recorrido Marcha Todo tipo de actividad En función de garantizar Al país La paz y la tranquilidad Que el pueblo quiere Así que compatriota Te invitamos Que permanezcas Aquí Aquí Es el punto de encuentro En el palacio de Miraflores Y desde aquí Prepararemos Todas las iniciativas Que tengamos que hacer En toda Venezuela Y en toda Calacas Y en el área metropolitana Así que compatriota Chávez vive compatriota Viva Nicolás Maduro Viva la democracia Viva la revolución bolivariana Viva el pueblo bolivariano Viva los trabajadores Las mujeres Viva la juventud bolivariana Viva Así que compatriota Aquí continuaremos En vigilia Defendiendo La paz La democracia La revolución Y acompañando A nuestro presidente Nicolás Maduro ¿Qué dice el Frente Miranda? Aquí está el Frente Francisco de Miranda En pie de lucha Apoyando a nuestro comandante En jefe Nicolás Maduro Nosotros hemos decidido El destino de nuestro pueblo El pueblo venezolano Ha decidido El destino de Venezuela Y no permitiremos Que la vota yanqui No permitiremos Que el imperio norteamericano Pretenda Doblegar a nuestro pueblo venezolano Aquí estamos Las mujeres Los jóvenes Los trabajadores Apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro ¿Qué dice la juventud? ¿Qué dice tú? Así es Aquí está la juventud Bolivariana Revolucionaria Chavista El día de hoy Con una jornada exitosa Todo el pueblo Ha estado aquí En palacio Y aquí seguimos nosotros Defendiendo La democracia La soberanía Defendiendo La voluntad De este pueblo Que decidió Que su presidente Es Nicolás Maduro Y que decidió Hacer una revolución La revolución de Chávez La revolución del pueblo Así que vamos juventud Vamos pa'lante Y vamos a seguir Luchando por el futuro Venceremos De la voz de la juventud Y la voz de la mujer Bolivariana Buenas Buenas noches Yo creo Bueno Yo no Me gusta mucho Agitar la voz En los discursos Y como tal Yo considero Que el imperio Norteamericano Está descalificado Moralmente Éticamente Espiritualmente En el abordamiento Inadecuado En cuanto a las políticas Internacionales Es mejor que tenga Mayor compostura Y se sepa manejar Mejor desde el punto de vista Humano Y dentro de la nación Es humana Porque es una de sus Es una de sus Hombra A nivel mundial Y yo creo que las Naciones Unidas Todas En conjunto Ya se han dado De cuenta En el asunto Viviremos y le seremos Porque nuestra consigna Dentro de los buenos propósitos De Dios Y de la sagrada providencia En cuestión Es que viviremos Y venceremos A la muerte Carajo Esa es la actitud ¡Ja, ja, ja! ¡Alante, compatriota! Un saludo bolivariano Y revolucionario A la mujer Bolivariana Y le vamos a darle Aquí la palabra Que es la señora Compatriota Bueno, sí Vamos aquí En la calle Con el presidente Nicolás Maduro Defendiendo la constitución Defendiendo ese artículo Número 5 Que es la soberanía En el pueblo Y es intransferible Y es el pueblo A quien pone un presidente Y lo quita, señores Aquí no hay más gobierno Aquí no hay más presidente Sino que el gobierno De la revolución Y el gobierno Del presidente Nicolás Maduro ¡Que viva Nicolás! Bien, aquí continuaremos Entonces En esta jornada De guardia y custodia Y de vigilia permanente En apoyo Como ya hemos dicho De la revolución bolivariana Aquí está nuestro pueblo En lucha permanente En combate permanente Y continuaremos aquí Están invitados para mañana A compartir este espacio Y a compartir todos los espacios Para demostrarle al imperialismo Que aquel que manda es el pueblo ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡No volverán! ¡No! ¡No volverán!